¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí el que habéis sentido, como siempre, bienvenidos al canal y aquí estamos en otro capimax de Planet of Lana Aquí volvemos con Lana, nuestra protagonista y nuestro... vamos a llamar la mascota, que la llamamos Annie, ¿vale? Vamos a llamarle Annie, nuestra mascota que también manejamos a base de órdenes con las mecánicas de Lana y que esas mecánicas, pues, conlleva, pues, distraer al enemigo para que también nosotros podamos hacer ciertos movimientos de sigilo también romper cosas para facilitarnos también avanzar a lo largo de los niveles materiales, que nos tiene una cuerda y creo que poca cosa más... Ah, bueno, sí, y también que hace que ciertos materiales como las paredes que se iluminan, ¿no? pues que se encienden solo con ella cuando entran en contacto con ella, ¿no? Entonces tenemos que jugar un poco con eso, con esas cositas y está muy bien, está muy bien, esas mecánicas y bueno, y luego esa nueva habilidad que hemos cogido en el capítulo anterior de una luz dar luz, pues, por decirse para los gusanos algo así, gusanos enormes que a través... con la luz o algo así les dejamos un poco atontados y entonces, pues, podemos dejarlos un poco inhabilitados, ¿no? por así decirlo Pero bueno, gente, lo dicho, seguimos estamos en el pantano y una cosita más que se me ha olvidado deciros en el capítulo anterior me salté dos santuarios ¿os acordáis que os decía? jolín, qué raro que no haya desbloqueado ningún santuario no me salté uno, me salté dos ¿vale? y a ver, y por pena ¿vale? por pena y por tal y porque me jodió ¿vale? también porque me jodió volví a repetir los dos niveles los que hicimos, ¿vale? ya me lo sabía de memoria ya sabía qué hacer y bueno y he consultado dónde estaban esos santuarios ¿vale? los futuros prometidos no los he consultado solo los que yo creía que me había saltado ¿vale? así que los he conseguido lo he vuelto a hacer y están aquí como veis ahora tenemos dos nuevos uno aquí a la izquierda del todo y abajo a la derecha esos son los nuevos los dos santuarios que que me he saltado ¿vale? los otros tres que tenemos ahí son los que ya habíamos conseguido ¿vale? nada más pero a ver es que me fastidiaba me jodía y dije jolín voy a volver a hacerlos porque a ver me interesa me interesa tenerlo pues por el tema de eso de tener el mural completo saber la historia ¿no? lo que pasó en este mundo ¿no? de conviviendo con las máquinas y estas cositas ¿no? de los antepasados por así decirlo esas cosas pues me me resultan interesantes la verdad así que bueno gente nada más basta de chachara como siempre pues una vez más agradecer a la gente que está ahí en el canal la gente que se pase normal en Youtube gusto o no guste también gracias por vuestra visita pero sobre todo agradecer a la gente que siempre estuvo ahí muchas gracias que aunque paséis o no ahora pues con vuestras cosillas como nosotros también tenemos yo tengo también mis cosillas y estemos menos activos pues sí que alguna vez estés ahí muchísimas gracias aún así por vuestro apoyo y también sobre todo pues eso agradecer a la gente que esté ahí y como siempre seré agradecido con lo que se tiene aunque sea muy poco ¿vale? así que no así millones de gracias miles ¿vale? así que muchas gracias bueno vamos allá y bueno importantísimo también el explorar a ver si ya me pasó el tema del santuario de saltarme dos santuarios tengo que tener cuidado lo que pasa es que están muy bien escondidos ¿vale? están muy bien escondidos los santuarios y claro incluso para mí que mira que me va el tema el tema de explorar esas cosillas pero se me han escapado esos dos santuarios pero bueno los he repetido para tenerlos ahí muy bien ¿qué más tenemos aquí? esto no va hacia abajo ¿no? no, no nada hacia abajo no no, no nada hacia abajo no nada arriba ¿puedo seguir acariciándote? sí vale una acaricia más vale vale, vale, vale está todo bien por ahí ¿no? sí eh, cinemática tiene miedo al agua tiene miedo al agua vale entonces tenemos que hacer que pase sin tocar sin el agua vale tiene miedo entonces ¿cómo hacemos? ¿para que pueda pasar? ¿por encima nuestro o algo así? a ver a ver, la cabeza ¿no te puede subir la cabeza? o algo así a lo mejor tenemos que ir al otro lado sí, lo sé, lo sé, lo sé un momentito a lo mejor hay alguna manera de hay un tronco hay, hay un tronco sí hay un tronco aquí arriba vale, podemos uy perdona por la por esa pequeña congelación o sea, la la carga de texturas vale exactamente pues ahí lo tiramos perfecto coño pensé que podía pensé que podía montarme encima vale vale, lo llevamos arrastrando para que pueda él pasar perfecto venga, compi puedes subir venga venga, sube no quiere subir mira, sube venga ahí está vamos lo llevamos en el tronco es como los gatos el Annie Annie es como los gatos no quieren odian el agua vale, ya estamos espera, ¿puedes más? sí hombre, aquí puedes, ¿no? venga vale súbeme ahí, por favor y tírame la cuerda tú que hay que estar atento a todo esto, ¿eh? hay si hay algún santuario por aquí, tío porque no espero que no que no me salte ahora a santuarios espera a no ser que no no perfecto, arriba hola tengo que fijarme aquí las cosas, ¿eh? vale vale este no puede pasar porque por lo del agua vale así que vamos a tener que hacer que pase a ver venga, compi perfecto ahora tú haces lo mismo y me ayudas a mí no, no, no me ayudas a mí compi hazlo tú claro me tienes que ayudar ahora tú a mí vale, perfecto y bueno, como tú saltas muy alto pues no tendrás ningún problema venga adelante muy bien vale vale, cuidado suena por aquí algo tenso uy, cuidado ¿qué es eso? esto es un bicho raro un bicho nuevo, ¿eh? tiene como unas antenitas espérate ¿podemos? hostia vale, espera ah, exactamente ahora ya la tenemos vale, ¿y ahora qué? ay, madre o sea que tirando del bicho tirando del bicho aumentamos o reducimos el agua ay, madre ¿pero qué dices, tío? mira, hay peces y todo vale, a ver vamos a quitar el agua un momentito hostia, qué chulo, ¿no? vale, a ver qué tenemos por aquí un segundito no, no podemos subir más vale, por aquí subimos a ver a ver, vamos a decirle que venga vendrá, ¿no? a ver a ver, ¿podrá venir? sí ah, vale, vale saltando, sí sí, saltando, sí puede vale, vamos vale, gente sigo sin encontrarme otro santuario, ¿eh? a ver si me lo he saltado, tío vale, hay una repisa, ¿eh? tiene pinta no sé, a ver es que me puedo dar una leche no, no lleva a ningún sitio vamos a ver coño vamos, a ver uff y ahora, si algo así ¿qué pasa? mmm vamos a ver mmm vale, tiene que ser desde fuera vale, esto lo tengo que romper desde fuera para que él pueda pasar vale no, no, no te tienes que quedar aquí te tienes que quedar aquí, compi tienes que quedarte aquí porque eh fijaros que escondido estaba ahí tenemos otro santuario porque me dio por tirar a la izquierda, ¿eh? que si no ala vamos allá vale, ya se va juntando otro más otro santuario más vale bueno, a menos este ya vale, ya salto el encontrando secretos siete de diez o sea, nos quedan tres bueno, bueno, oye es que fijaros, claro tú tienes por aquí ves esto y no y no ves que haya una entrada menos mal que medio menos mal que medio por ir ¿veis? hay que estar atento a esos detalles en cada nivel cada recoveco cada venga venga vale adelante vamos a quitar esto venga, compi uno y dos venga vamos ven aquí no sé si se queda arriba ahora el otro yo creo que no no vamos a ver, compi vamos aquí aquí alo aquí alo vale, que quite las patas vale, para atrás perfecto vamos venga, compi perfecto hay que estar atentos hay que estar atentos vale también aquí aunque me caiga voy a ir para la izquierda por si acaso no, no hay nada más venga, compi vamos allá punto de guardado uy, perdonadme parece que hubo ahí unas pequeñas congelaciones vale de rendimiento vale vamos, compi otro punto de guardado vale vale esto deduzco sí que hay que partirlo desde arriba vale hay que saltar ¿no? vamos a ver qué pasa compi es verdad que no le gusta el agua vale vale pues tendré que hacerlo por las bravas no tiene que ser desde arriba sí tiene que ser desde la cuerda vale vamos a ver cómo hacemos aquí el amigo claro necesitamos a a a a ni aquí lo necesitamos aquí claro no quiere bajar lógicamente vale tenemos que hacerle pasar algo vamos a tener que tirarle algo creo vale hay que bajar el nivel del agua no podemos bucear eso está claro vamos a ver creo que tenemos que ir hasta el final para poder trepar vale voy a asegurarme que de aquí hay cosas vale no hay que subir aquí también adelante por los pelos no me impulsé muy bien vamos a ver perfecto vale aquí cuidado con las caídas que esto es muy delicado venga aquí hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien impulsate bien perfecto subo un poco más si lo necesitas vale muy bien y así muy bien de aquí ya puedo romper el tema bueno no es de tan alto no es de tan alto aquí creo que ya me puedo soltar ¿no? vamos allá perfecto compi ven aquí corre hay que bajar el agua perfecto adelante hay que bajar bien el agua ah bueno espera no 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 al revés tengo que cruzar yo primero vale vale es que tengo que cruzar yo primero claro si no luego como cruzillo a no ser que espera 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 hay un hueco ahí abajo puede haber un secreto a ver si hay otro mural otro santuario y me lo salto exacto primero voy a bajar hombre es que ahí abajo hay un hueco venga ¿veis? mirad hay cosas por aquí abajo pero no puedo subir sí sí puedo subir vale ah bueno claro porque el tronco vale 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 ahora hay que decirle que lo suba hay que decirle que lo suba exacto cogemos voy a ver un momento por aquí a la derecha a ver si subiendo el nivel del agua por un casual voy a otro sitio no venga vamos compañero mientras Annie tiene ahí el control de todo venga vale que vuelva otra vez perfecto perfecto adelante arriba dale dale compi dale dale y dale muy bien vale un segundito compis que tengo una llamada un momento vale gente perdonad tenía que atender una llamada importante y justamente me suena ahora vale pues seguimos vamos a acercarle aquí al amigo el tronco venga ven para acá y al lío vamos vamos venga arriba que a partir de aquí puedes venga venga que saltas mucho exactamente arriba venga vale hop ya te necesito para este de aquí que a lo venga tiramos ahí un tioncito y al lío mira os fijáis en los ojos que parpadean ahí las cuevas mira hay un bicho ahí parecen como los yaguas no sé si os acordáis los yaguas de la guerra de las galaxias los que los que hacen lo de utiri utiri que iban vestidos con un como con una una capucha marrón o algo así como los monjes unos monjes marrones pero y tenían esos ojos ostras que meten un poco de miedo a saber lo que hay ahí atrás pero bueno serán bichos inocentes utiri utiri bueno vamos allá espera ahí atrás había algo a ver si me he saltado algo yo creo que no 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 había que saltar ni nada vale al menos de momento no obstante después de lo que pasó en el capítulo anterior que me salté dos dos murales o sea dos santuarios vamos a llamarlo así consultaré cuando acabe cuando acabe el capítulo de hoy si me salté algún santuario de lo que hayamos jugado hoy por supuesto es que a ver me jodería me jodería me jodería porque es un esto es un juego que me gusta muchísimo y me gusta los lo del mural de este juego me es interesante si fuera otra cosa me la sudaba no me no me importaría se queda como está y ya está pero vale compi vamos si no esto del pasado logro desbloqueado vale parece que son bien ostras que es muy salado es muy salado este bicho vale hay más cosas por aquí no no vale ya estoy mirando todo vale le puedo decir que se venga hombre que si sube espérate hombre que si sube vale hombre que si sube venga ven vale no hay nada aquí arriba ¿no? a ver si me me voy a saltar algo yo creo que no yo creo que no hay nada más cinemática vale otra pantalla esto tiene que ser otra pantalla sí efectivamente aquí ya no podemos subir más se oyen cosas vale por aquí no podemos avanzar vale ya lo hemos comprobado vale pues entonces otra pantalla otro santuario tiene que haber aquí otro por narices así que cuidadito y vigilando bien y explorar bien tiene que haber aquí otro santuario entonces así que con cuidado y esto esto que parece un panel de mandos sí pero no 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 La musiquita que sonó cuando pusimos la luz, la misma que la de la cueva es como la melodía de apertura vamos a llamarlo así vale a ver, parece como una llave esto es como un cuchillo, una daga o parece una llave esto un momentito no sé, parece una como una especie de llave o un arma no sé, bueno, vamos a entrar no podemos aquí interactuar con nada, ¿no? con nada, compi, vamos vamos a ver hay que mirar bien abajo no sé, tío sí, hay un saliente ahí hay un saliente ahí abajo espérate, espérate a no ser que no haya salida espera, espera no no, 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 vale, vale hay que ir hacia la izquierda vale, vale hay que ir hacia la izquierda vale pensé que ¿qué son esos golpes, tío? cuidado, cuidado, cuidado voy a fijarse bien en los salientes, tío es que es la única manera no sé a ver, me la voy a jugar es que parece un saliente eso de ahí abajo, tío espera no vale, vale es que parece un saliente hay que estar atento a esas cosas, sí vale, a ver ah, Keto, ¿que repetís de aquí? vaya, hombre bueno, menos mal que es poco vale vale pues seguimos a partir de aquí es que parecía como que como un saliente he estado aquí que parece un saliente hay oscuras, pero que fue lo que me ocurrió en el capítulo anterior había un saliente y me lo comí vale, ¿qué es esto? a ver, compi vale, la corriente la puedo apagar ¿esto lo puedo empujar? no a ver es que en el momento que sí ah, espera, espera la corriente la quitaste quitaste la corriente quitaste la corriente aquí está atento tengo que estar atento si en este nivel no veo ningún santuario es que me lo salté seguramente ¿hola? punto de guarda madre mía es enorme esto ¿esto qué parece? ¿como un parque? ¿era como un parque? ¿o un centro comercial o algo? bueno, un parque no un parque dentro de una nave parece sí, parece que estamos como dentro de una nave mira, ahí está el símbolo hay el símbolo de lo que vemos en la pared solo que está en vertical ahí, en el centro vale es que estamos como dentro de una nave sí oye, no sé me la habré saltado tío no sé, tengo ah no, que lo estoy acariciando ostras, qué susto pensé que estaba interactuando con algo vale vale, vale a ver, compis muy raro que aún no me haya contado el santuario es que ya sé que es una tontería pero es que me jodió por las otras dos veces que me lo salté dos, tío me fastidió un montonazo esto parece como sí apartamentos ahí hay un sofá vale cinemática de nuevo vale estamos llamando a hilo pero es que no hay señal de hilo tío, es que esto vale hilo vale, punto de guardao hilo eh, eh, eh no veo nada, no veo nada vale baja ahí, baja baja, baja, baja bajo vale, hay un bicho ahí vale vale hay que electrocutarlo cuando pase por encima me imagino vale hay que electrocutarlo cuando pase por encima vamos a verlo a ver si va no tampoco lo hace vale vale no ay, no no hay que hacerlo calculadísimo pero a ver está ahí el tema está ahí el tema está ahí el tema yo creo que cuando venga, apaga vale, es que calculé mal a ver ahora adelante dale ahí está ahí ya la puedes quitar, ¿no? sí a no ser que resucite no sé, estoy oyendo aún esa cosa viscosa no vale vamos, compi a ver si nos suscita y hay que hacer ahí algo algo sabéis como os digo, ¿no? vale, compi sube venga, corre tírame el antes de que sea tarde por si las moscas a ver aquí no hay nada, ¿no? no, no hay nada espera, espera un momento tírate, tírate no, se ha metido ahí a través de los arbustos pero no hay nada vale vale, vale nada, nada vamos para arriba vale, nos hemos nos hemos encargado de lo que sea eso o sea, una babosa o lo que sea vale no sé, tío corre, ve vale, perdonad si no veis nada vale, pero es que esto es así hay poca luz aquí en esta zona vale, no podemos interactuar con nada aquí vale, un segundito vamos a ver no, no, no baja, baja, baja baja vamos a meterlos por aquí no, parece que no oye, no hay ningún santuario tío no sé me da muy mala espina tío esto uy, uy, uy no me gusta esto eh, mira salió de la tierra ¿no? eso que es el planeta tierra y nos está mostrando ¿o no? vale, que es una nave es una nave es la nave que salió de un planeta y se estrelló en donde estamos ahora vale, pudo ser que vino de otro planeta y se estrelló la tierra vale a ver, es que donde hay vida es la tierra vale, que a lo mejor lo dije al revés y me estoy equivocando vale, nos está como diciendo lo que ha pasado es una nave yo creo que es una nave eso y yo creí que era un arma porque parecía que tenía una forma de espada de puñal de daga o algo oye no sé, Dios a ver no no hay ningún saliente por aquí vamos a ver si por aquí hay alguno no ya sé que me estoy pegando me estoy pegando unas leches pero vale, es un puente espera, espera no, pero puedo cruzar ¿no? ¿no me mataré? espera a ver, un segundito eh espera no sé si tengo que ir por aquí o hay un santuario abajo es que no sé espera no sé si me meto por aquí es por algo espera vamos aquí no vale aquí no hay ninguna salida no pensé que había una salida aquí o algo no, no pero claro como me estoy metiendo por aquí a lo mejor es por algo es que a ver puede ser que haya algo aquí no lo sé no no, no se puede aquí pero me extraña que no haya ni santuario ni nada que es lo raro vamos aquí quiero a ver ¿puedes saltar por aquí, tío? sí, puedes saltar o sea a intentar que la caída sea lo más no, no caída, caída que te caigas eso es es muy raro que no haya un santuario, tío nada, luego lo consulto, tío si es que si no me lo tuve que haber saltado en algún sitio y si no, lo repito no pasa nada ¿dónde quedemos? tiene que haber un santuario por aquí que por narices ahhh hello no sé, tío tú ponte ahí ve qué pasa no hay energía a ver quita la corriente un momentito que creo que tengo que hacer aquí cosas vamos a ver en el agua tiene que ser esto, ¿no? bueno, no sé espera vamos a nadar al otro lado un momentito bueno, no sé no sé lo que estoy haciendo pero esto se tiene que ocupar él esto se tiene que ocupar él ahora sí, pero ahora el agua está electrificada a ver ahora vale, ya está perfecto ahora le podemos decir que apague la corriente exacto y ya podemos pasar vale, guay pues ya está vale, vale ya podemos pasar tranquilamente en algún momento voy a volver atrás no sé, ahora con la corriente que a lo mejor se había activado algo aquí atrás pero me parece que no además ya no podemos subir ahí arriba no, no ya no podemos nada, nada olvidarlo olvidarlo vamos, compi hola aquí el santuario nada, eh nada punto de no hay nada, tío venga, compi tírame la cuerda es que no hay nada no hay santuario no hay nada, tío es rarísimo vaya, aquí ya estuve aquí no hay nada no hay nada ¿dónde vas? ¿dónde vas? pero compi uy, no me espera algo le ha pasado no sé he quedado ahí como atascado a ver compañero déjame que nada nada, nada, nada nada y eso de ahí arriba ¿qué es? esto de aquí arriba ¿qué es esto? no, vale no puedo hacer nada es que como se mueve eso de ahí arriba no sé qué es a ver o serán hojas vale mmm parecen como cosas aquí colgadas con estrellitas no sé, tío espera ¿qué le pasa? ¿qué te pasa? algo le pasa, eh no acuerda vamos a ver espera pero lo primero que quiero comprobar lo que quiero primero comprobar es eso si hay algo aquí, tío nada no nos metemos por ningún sitio eh, compi ven para arriba aquí abajo aquí no hay nada no, no nos podemos agarrar o sí espera, espera ¿podemos agarrarnos aquí? no es que parece como que sí pero no no, no hay que ir como una pequeña rampita pero me parece que no podemos hacer eso no no, no podemos no podemos nada, perdonad, compis parece que no podemos pero bueno adelante ¿y esto? son personas aquí hay otro cadáver mirad un cadáver ahí un esqueleto vamos llevan aquí lleva aquí muchos años llevan aquí muchos, muchos años y sí y perdonad que sea repetitivo pero es que no he visto ningún santuario aún y he tenido sumo cuidado uf, a ver ¿qué es esto? yo creo que nos lo hemos saltado pero no me da igual lo voy a volver a hacer en caso de hacerlo ¿vale? a ver, pero antes de introducir esto a ver si hay algo por aquí vale, esta puerta está cerrada digo que se abrirá después pues nada uy, hay algo ahí agachado ¿eh? algo ahí agachado y no sé qué es parece una máquina vale, vamos allá cinemática una otra mejora parece mirad, además se han levantado se han levantado los robots, mirad se han levantado y están así nos están haciendo el saludo militar, tío y son robots ¿y esto, tío? a ver qué hace en control un logro desbloqueado control, vale es un brazalete es un brazalete controlará algo pues vamos a no ser que te ha que volver para atrás que no tengo ni idea no, ya se abrió esto solo vale eh, mirad aquí hay indicaciones a ver si nos la memorizamos bien que la otra vez me pasó por no fijarme bien en las pintas esto qué es como la salida una cápsula no, entiendo eso como salida y luego eso qué eso, como una cápsula de escape una nave o algo lo que hay ahí uff, no sé no sé, no sé no sé ¿hola? tampoco pues no sé, tío a ver no sé no sé no sé no sé Gracias.